¿Qué culpa puede tener ella de la gravedad que usted tiene? De todo. Desde el encierro injusto de mi hija hasta de que esté ahora en esta cama. La muerte de su hermano Miguel la ha trastornado. Es que yo no sé cómo ustedes no se han dado cuenta. Ella ha hecho todo por destruir a mi familia, pero no lo ha logrado porque mi hija Virginia es inocente. Señora Trinidad, entienda por favor que para nosotros también todo esto ha sido muy difícil. Pero sobre todo para su mamá. Se ha convertido en su razón de vida. Lo que yo puedo decirle es que mi matrimonio con Irene le revolvió muchas cosas a mi madre. Señora Trinidad, usted no sabe lo que es perder un hijo. Bueno, al menos no definitivamente. El encierro tampoco es un consuelo. Pero al menos sabe que hay un sitio donde puede ir a ver a su hija y hablar con ella. Yo lo único que quiero es que usted sepa que esta situación realmente es incómoda para todos. A lo mejor si... si yo hubiera sabido quién era Irene, las cosas hubieran transcurrido de otra manera. Ah, claro, sí. Sí. No la hubiese aceptado en los laboratorios Ferrandi. O se hubiese fijado en ella. ¿Se da cuenta que en el fondo usted es igual a su madre? Todos ustedes son iguales. Siempre nos van a odiar. Pero yo sí le aseguro algo, Leonardo. Mi hija Virginia es inocente. Me imagino que no es casualidad encontrarlos ustedes aquí. ¿O me equivoco? Las razones sobran. Eso no significa que te tengo que dar explicación. Irene, en el nombre de mi madre y del mío queremos decirte que nos alegra mucho que tu hermana esté bien. Sí, Carlos Ernesto, gracias a Dios. Pero mi hermana pudo ser una de esas reclusas asesinadas. Me imagino que te cuesta creer, pero también siento un alivio porque a tu hermana no le haya pasado nada. Las diferencias que tenga con ella, pues, se la dejo a la justicia. ¿Cómo debe ser? Yo no tengo nada que ver con la persona que intentó asesinar a tu hermana. No soy una asesina. Y tampoco le deseo la muerte a nadie. Ni a mi peor enemigo. Por Dios, señora Jimena. No es necesario que me dé explicaciones. Yo le creo. ¿De verdad? ¿Lo estás diciendo de verdad? Claro que sí. Ahora somos familia. Y las familias apoyan en las buenas y en las malas. Gracias. Tía, me vas a perdonar, pero tú siempre andas metido en un misterio que nunca me ha gustado. Y ya te dije que sí te iba a ayudar. Leo, Leo, tú tienes que creerme. Yo soy tu tía. Yo soy la persona que más te quiere en esta familia. Yo voy a hablar con papá. Pero eso no quiere decir que vas a inventar cosas para que yo te crea. Dios mío, yo no estoy inventando nada. Leo, yo tengo un secreto que puede cambiar el destino de la familia Ferrandi para siempre. ¿Ves? Por eso es que mi papá pierde la paciencia contigo, tía. Pero, ¿cómo es posible que tú te atrevas a dudar de mí? ¿Qué? Ya no sé cómo explicarte. Yo no estoy dudando de ti y te estoy ayudando. Bueno, sí, aunque de ese fuiste mano dura conmigo y con mis hermanos. Yo sé que nos quieres, pero a tu manera. ¿Cómo puedes decir eso? Leo, yo los quiero a ustedes más que a nada en la vida. Tú sabes que yo le juré a mi hermana que si algo pasaba yo los iba a cuidar, yo los iba a proteger. Sí, tía, ya he escuchado eso 25 mil veces en esta casa. Ya te dije que te quedaras tranquila. Nadie te va a correr de esta casa. Es tu casa. Y tranquilízate. Nadie me quiere creer que yo guardo este secreto. Bueno. Muy bien. Si Leonardo me bota de esta casa, yo lo voy a revelar. voy a hacer que Leonardo sea el hombre más infeliz de la Tierra. ¡Ey! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué me pasa? Justo me lo va a preguntar. Usted sí tiene bríos, licenciado. Es que de verdad en este mundo hay hombres descarados y definitivamente. Bien, bueno, pues. Me gané el premio gordo contigo hoy. ¿Y ahora qué te hice yo, Maribel? Por su culpa mi trabajo se ha convertido en una tortura. Eso es lo que pasa. ¿Por mi culpa? Sí, por su culpa. Porque resulta que yo intento esconderme de usted, huir, y resulta que aparece su esposita insultándome. Espera, un momento. Alteir te insultó. Tú me estás hablando en serio, Maribel. Mire, licenciado, yo siempre le hablo muy en serio. Es que si no fuese porque yo necesito ese trabajo yo no hubiese renunciado a esta empresa. Eso es lo que pasa. Por favor, cálmate, tranquila. Que me calme. Ay, mire, licenciado. Mejor déjeme en paz. No me mire, no me toque, ni se me acerque, por favor. No me pidas eso, Maribel, que no lo voy a hacer. Mire, licenciado, yo ya se lo dije. Déjeme en paz. No me toque porque yo si no yo lo voy a denunciar por acoso sexual en el trabajo. Por Dios. Así que déjeme en paz. A 30, a 30 metros de mí, por favor. Permiso. Permiso. Ay, licenciado, alejo. Aléjalo, por favor, aléjalo. Buenos días, Alejandra. Te estoy llamando porque estoy tratando de localizar a Carlos Ernesto. ¿Tú no sabes si él ya llegó a la empresa? ¡Ah, caramba! Gracias, estoy muy bien. Sí, gracias por preguntar. No, no he llegado. ¿Y tú? ¿A qué hora llegas? Aún no lo sé. Estoy resolviendo un asunto personal. Ay, odio lo casero que te tiene tu esposita. Alejandra. Ay, disculpa esto, pero bueno. De todas maneras, no te preocupes que yo me encargo aquí de solucionarlo todo. Muchas gracias. En cuanto me desocupe, paso por allá. Ay, por cierto, estamos entrenando aquí a tu nueva asistente. Ay, te va a encantar. Ya verás que se va a encargar de todo rapidito. Es más, si quieres te puedes tomar unos días libres, así lo deseas. ¿Mi nueva qué? ¿De qué me estás hablando, Alejandra? Pero ¿cómo? ¿Cómo que de qué estoy hablando, Leonardo? Seleccionamos a una persona para ocupar la vacante del puesto de Irene. Te va a encantar. ¿Para qué voy a luchar contra la gente? ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar tu... Alejandra, nunca hablamos de suplantar a Irene. Simplemente se trataba de suspenderla una semana. No sé de qué se trata todo esto. Bueno, Leonardo, hay que cuidar la imagen de la empresa. Y como ya tú habías visto el currículum de la muchacha, pues yo... ¿Una vez más te excediste? ¿A mí qué querías? A mí sí me preocupa lo que la gente piense de ti. La gente habla, comenta. A mí bien poco me importa lo que la gente diga de mí. Además, por allí está Maribel, ¿verdad? Que ella puede encargarse de todo lo que hace Irene por los días que esté suspendida. Sí, pero ella no está preparada. Ella no tiene el potencial, no tiene la capacidad. Además, sería un perjuicio. Mira, lo que tú quieras. Si es un día, es un día. Si son tres días, son tres días. Esa es tu decisión. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Mira, Alejandra, en ningún momento te he llamado incompetente. Simplemente esto me está tomando por sorpresa. Pero no te preocupes. Yo inmediatamente salgo para la empresa. Esto es mejor que lo hablemos personalmente. Bueno, aquí te espero. Isabela, rapidito, mi amor, todo tiene que quedar impecable. Estamos sobre la hora. Coromoto, ¿ya está listo el almuerzo para los muchachos? Como siempre, señora. ¿Y Leonardo? ¿Llamó para saber si viene a almorzar? No, no ha llamado. ¿Y usted va a almorzar con los niños? Como normalmente hago, Coromoto. ¿Por qué haces esa pregunta? Bueno, como los niños son tremendos, la exasperan y la ponen tan nerviosa. No crean que no me he dado cuenta de la cara de fiesta que llevan por dentro. Seguramente aquí se escucharon rumores de que Leonardo me había botado de la casa y que ustedes se iban a quedar por su cuenta. Lamento decirles que me quedo. Bueno, cara de fiesta no tenemos y además no nos alegramos de su desgracia. Yo no tengo ninguna desgracia, Coromoto. Yo solo discutí con mi cuñado que es una cuestión normal que sucede hasta en las mejores familias y Leonardo, bueno, tuvo un momento de furia y está muy arrepentido. Se disculpó conmigo y me quedo en la casa. Sigo siendo yo quien da las órdenes. Así que quita la cara de alegría porque la primera que se va a ir de esa casa eres tú. Tú sigues dudando de mi verdad. mamá, puede ser que tú no le pediste a esa mujer que cometiera un asesinato pero tú encendiste la mecha que provocó esa explosión. ay, por Dios. Como siempre he exagerado. Ay, por Dios, mamá. ¿Cómo que estoy exagerando? Dos mujeres perdieron la vida a causa de eso. A veces pienso que Irene confía más en mí que tú que eres mi hijo. Ay, Dios, pero ¿qué es lo que yo he hecho? Yo lo único que he hecho es amarlos y protegerlos. Ay, mamá. Ahora eres tú la que está exagerando como siempre. ¿Sabes? Irene es demasiado buena. Muy buena. Yo creo que nosotros no la merecemos. Somos nosotros quienes deberíamos darle las gracias a Irene por dignarse a formar parte de nuestra familia. ¿Tampoco exageres? No es para tanto. No te olvides de tu apellido ni de dónde vienes. ¿Sabes, mamá? El apellido dará prestigio, pero no de esencia. Yo no entiendo por qué la defiendes tanto. No te olvides, hijo, que ella es la hermana de la asesina de tu hermana. Eso no lo debes olvidar nunca. Yo quisiera pedirte, por favor, que te olvides de esto para que tú puedas continuar con calma tu vida. ¿Sí? Permiso. ¡Muchachos! ¡Vámonos! Quiero agradecerle, señora directora, por haber permitido que Irene viera a su hermana. Yo sé que no es día de visita, pero bueno, igual, muchísimas gracias. Es lo menos que puedo hacer después de lo que ha vivido esa muchacha. Sí, gracias a Dios no pasó nada. No quiero imaginar cómo reaccionaría a su familia si le pasara algo justo ahora que está tan cerca de recuperar su libertad. No quiero volver a correr riesgos con ella. Por ahora la mantendré en extrema vigilancia hasta que llegue el día de la audiencia, incluso hasta que salga de prisión. Que esperemos que sea pronto, ¿no? y le aseguro que esas muertes van a ser investigadas. Por ahora la policía sigue indagando y yo supervisando muy de cerca. Esos asesinatos no van a quedar impunes. Permiso, señora directora. Hay algo que usted tiene que saber. Maruja no se presentó al interrogatorio policial a la hora que tenía pautada. La buscamos por toda la cárcel y no está. Y trataron de comunicarse con ella, la llamaron. No conteste el teléfono. Nadie sabe de ella. Parece que se la tragó la tierra. No sabes el susto que pasamos con mamá en la clínica. Gracias a Dios estás bien. Bueno, bien de todo, ¿no? He estado muy afectada por la muerte de Chila. Es que ella es la única amiga que hice. Te entiendo. No debe ser fácil para ti. Lo siento mucho. Ella arriesgó su vida por mi hermana. Se sacrificó y eso no se lo voy a poder agradecer nunca. Ahora la pobre Chila está muerta por mi culpa. No, 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 Virginia. Virginia, no te puedes sentir culpable. Ya la mujer que, la mujer que la mató ya pagó por su crimen. De alguna manera se hizo justicia. No, mamá, no del todo. solamente la mujer que cargaba el arma. Pero en esto hay mucha gente involucrada, hermana. Ese odio no era de grande, Irene. Eso fue mandado por alguien. Yo estoy segura que alguien me quiere ver muerta. Virginia, por favor, no digas eso. Tienes que calmarte. la directora dijo que te iba a llevar a un lugar seguro hasta el juicio. Tienes que ser fuerte, hermanita. Ya pronto vas a salir de aquí. Todo esto va a terminar y vas a estar con nosotras en la casa. Irene, yo la he pensado mucho y he tomado la decisión. yo no voy a ir el día del juicio. Yo voy a pagar mi condena en el último momento. Eso va a ser lo mejor para todos, hermano. Sí. 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 Eugenia, tú no puedes pensar eso. después de de tanto esfuerzo, de tanto sacrificio, después de todo lo que hemos alcanzado. Irene, tu hermana, perdóname, yo sé que tú te has gastado todo tu dinero en mí, pero yo me voy a buscar un trabajo aquí en una fundación y te voy a ayudar. Te voy a pagar todo el dinero. No, Virginia, no se trata de dinero. Tú no puedes desechar todo el esfuerzo que hemos hecho todos. Felipe, mi mamá y yo. Mi coña, ¿es que no quieres estar con nosotras? ¿Tú no quieres estar con tu hija? No siquiera, siquiera, hermana, eso es lo que más anhelo en la vida, poder volver a estar con ustedes, con mi familia, con mi María Lucía y poder recuperar todos los años perdidos. ¿Y entonces por qué te niegas a recibir un beneficio que te corresponde por derecho? ¿Por qué no quieres tu libertad? Virginia, ¿por qué quieres seguir pagando por un crimen que no cometiste? Tengo miedo, hermana, tengo mucho miedo. Esa gente es capaz de hacer cualquier cosa, mucho daño. A ellos no les va a gustar que yo esté libre y yo temo por ustedes. si a ustedes me les llega a pasar algo yo no me lo voy a perdonar nunca, hermano, nunca. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No entiendo, ¿por qué no fuiste a trabajo comunitario si eso es obligatorio? No fui porque no me tocaba hoy. De todas maneras, tengo que buscar la manera de librarme de ese castigo y sobre todo las horas que me impusieron por culpa de mi hermano. ¿Tú sigues pensando que el culpable de esos fue tu hermano? Sí, fue mi hermano y esa me la va a pagar bien cara, te acordarás de mí. Pero es tu hermano, Leo, ¿sí? Un hermano hipócrita que le encanta engañar a la gente. Bueno, ya, esos son tus problemas. ¿Y ya que no tienes nada que hacer ¿por qué no vamos al club? No, tengo que pasar primero por la oficina de mi papá. Le prometí a mi tía Agustina que le iba a hacer un favor. Y tú sabes que con ella la verdad que tu tía Agustina es más rara que un perro verde. Pero sí que nos ayudó, ¿no? Ah, Oriana, qué sorpresa. Estás bella. No creas que se me olvidó lo que me hiciste y que te perdoné. Si estoy aquí es porque tengo algo muy importante y grave que decirle. que si la traga de la hoja habla estamos metidas en tremendo lío y vamos a parecer cómplices de ese asesinato. Es obvio que tú no querías la muerte de nadie, eso yo lo sé. Pero tú manejaste en las malas cosas. Tú debiste denunciarla en el preciso instante en el que recibiste la llamada telefónica o no sé, al menos, decírmelo a mí. ¿Te sucede algo, señora Jimena? ¿Te traigo algo? ¿Té en jugo? ¿Qué? No, no, nada. O sí, trame un té bien caliente, por favor. Enseguida, señora, permita. ¿Quién será? ¿Aló? ¿Sí, diga? ¿Aló? Señora Jimena, es Maruja, necesito de su ayuda urgente. Ferrandi, no te puedo ayudar, Maruja. ¿Y qué haces tú llamándome a mi celular? Te he dicho que no me llames. No me tranques, señora Ferrandi, o me ayudas o te mudo. ¿Cómo es la cosa? No, 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 no. Tú a mí no me hablas así. Yo hablo como me dé la gana. Es que si no colabora conmigo, soy capaz de jurarle al mundo entero que usted me pagó para matar a esa mujer. No, tú sabes que eso no es verdad. Además, tú no puedes hacer eso. No me reete, no me reete. No, no sabes lo que soy capaz. Aquí tienen la lista de llamadas del día de hoy. También la agenda. Lo están esperando, por cierto, en su reunión con la gente de análisis de costo y ya le traigo su café, como le gusta. Gracias, Sonia. Señor, para mí es un honor trabajar para usted. Lo miro como buen empresario que es. Gracias por la oportunidad y espero cubrir sus expectativas. Gracias, Sonia. Usted sabe muy bien que está haciéndole la suplencia a una persona muy difícil de sustituir, pero no se preocupe. Yo voy a tomar muy en cuenta su actitud y su disposición. Leonardo, ¿sabes? Necesito conversar contigo en privado. Con permiso, me retiro. ¿El señor Carlos Ernesto querrá un café o un té? No, no, muchas gracias, estoy bien. ¿Tu nombre? Sonia. Mucho gusto. Sonia es la persona que está supliendo a Irene por los días que esté fuera de la empresa. ¿Qué querías? Hablar conmigo. Yo también te estuve llamando. Me enteré de algo que me preocupó muchísimo. Ah, hermano, no más de lo que voy a contarte. Resulta que anoche murieron dos mujeres en el penal donde está recluida la hermana de Irene y temo que nuestra querida madre está involucrada en el asunto. Román, esto que me cuentas es grave. Ni siquiera es grave, es gravísimo. ¿Tú estás seguro de lo que me dices? Nuestra madre posiblemente involucrada en dos muertes en la cárcel. Bueno, parece que la situación está bajo control. Irene se negó a hacer cualquier tipo de acusación y la directora de la prisión parece que tiene la situación bastante controlada. Vamos a poner a su orden a nuestros abogados. Tenemos que hacer cualquier cosa con tal de que no se dañe su imagen. Es que solo esto nos faltaba justo en este momento. Tranquilo, tranquilo, que se llegará al fondo del asunto. Leonardo, parece que una de las trabajadoras del penal fue quien le dio la orden a una reclusa. ¿Sabes qué? Me preocupa ella. ¿Cómo la dejaste? ¿Cómo está? Mamá, muy alterada, por supuesto, se siente vulnerada, se siente culpable. La verdad me preocupa. No debiste haberla dejado sola. Ella no tiene que estar sola en este momento. ¿Sabes cómo es ella? Se estresa, se pone nerviosa. Este tipo de cosas la afectan muchísimo. ¿Qué más quisiera yo que ayudarle en este momento? Pero tú sabes una cosa, mamá me considera su enemigo. Ella piensa que yo creo más en la asesina de mi hermano que en ella. Muy bien, pero tenemos que hallar a alguien que esté con ella, que esté junto a ella día y noche, al menos hasta que pase esta tormenta. No sé, ¿por qué lo llamas Agustina? Justamente hoy. Hoy tuve un problemón con Agustina. Sí. Ah, yo te entiendo muy bien, hermano. No debe ser nada fácil lidiar a diario con esa lunática en tu propia casa. ¿Sabes qué? Le estoy muy agradecido porque siempre ha estado al lado de nosotros ayudándonos con los niños y en los peores momentos. Sí. precisamente por ese tipo de cosas es que le paso todas sus estupideces. Entonces, ¿la vas a llamar para que ayude, mamá? Es una buena opción, por no decir la única. Bueno, si tú quieres, la llamo yo. No, no, no. Tengo que llamarla yo. Sabes muy bien que es terca y orgullosa. Si no le pido disculpas personalmente, no la vamos a tener de nuestro lado para esto. Por enésima vez, voy a tener que dar mi brazo a torcer. No será ni la primera ni la última vez. Todo sea por salvar a nuestra querida madre. ¿Aló? Leonardo. Sí, me supongo que estás llamando para verificar si ya me fui de tu casa. No, no. La verdad es que no. Te estoy llamando precisamente para pedirte disculpas por mi reacción esta mañana. Realmente fue muy abrupta. Existen otras maneras de solucionar los problemas. Claro. Observando la verdad y enfrentándola es una de las maneras. Agustina, ya te pedí disculpas, así que por favor no exageres, ¿no? Bueno, está bien. Acepto tus disculpas, Leonardo, pero que constes que lo hago por tus hijos que son los que más amo en esta vida. Agustina, necesito pedirte un favor. un favor. un favor. Por supuesto, Leonardo, tú sabes que cuentas conmigo para lo que sea. Dime, ¿de qué se trata? Se trata de mi madre. Ay, amiga, tranquila. Que todo este rollo de tu mamá enfermada va a pasar. Me imagino que ya Irene está con ella. No, mi mamá se tuvo que quedar con el señor Leonardo. Bueno, porque yo me tenía que venir a clases. ¿Qué? Ay, me hubieras dicho y yo los acompaño. Tu cuñado está como de estreno en vidriera. Ay, es muy guapo y, bueno, me encanta. Bueno, con el pequeño detalle que es millonario me gusta más. Ay, Sandra, no seas pasada que Leonardo es el esposo de Irene. Ay, sí. La verdad, yo me quedé súper preocupada, pero estoy segura que tu mamá va a llegar pronto. Ay, eso seguro. Mi mamá quiere muchísimo a Doña Trinidad y, bueno, da sentimiento verla así, tan enfermita y tan pálida. Sí. Amiga, ¿sabes qué? Anoche mi mamá entre sueños estuvo balbuceando un montón de cosas que, que no sé, no sé ni qué pensar. Y, bueno, se las comenté a tu mamá y me dijo que eso era por efectos de la anestesia. Pero, te lo juro que fue tan real. Ajá, pero sigue contando. Bueno, era como si ella estuviera hablando en el pasado con Virginia. Y, entre tantas cosas, dijo que, que Virginia había tenido una hija. ¿Qué? ¿Que Virginia tuvo una hija? No, no puede ser, pero, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? No, no sé, no sé, Sandra, pero por favor no hagas escándalo, así que, no sé si es verdad. ¿Cómo están las chicas más bellas de la universidad? Me preocupa mucho a Virginia. ¿Qué puedo hacer para que se olvide la idea de completar los años que le faltan? Tenemos que actuar rápido, Felipe. Estoy haciendo todo lo posible, Irene. De hecho, hablé con la directora de la prisión y me comentó que una de las heladoras, la que posiblemente tiene que ver con todo lo que está pasando, desapareció. Dios mío, pero todo se complica. Espero que la atrapen pronto porque esa mujer es peligrosa. No, peligrosa es la persona que la manda. Esa mujer recibe órdenes. Ya sé lo que quieres decirme, pero no es la señora Jimena. Yo le creo, Felipe. Cuando hablamos la sentí sincera. ¿Y tú de verdad le crees a Jimena? Así, sin pruebas. Solo por su palabra. Yo la conozco muy bien. Es una mujer de principios, de valores. Ella es incapaz de atentar contra la vida. Ella no puede ser la autora de todo esto. Irene, yo admiro tu bondad, en serio, y yo sé que tú eres todo un ángel. Pero quiero que me digas algo y por favor, sea sincera. ¿Tú realmente le crees a Jimena Ferrandez? ¿O es que está dejando pasar todo esto simplemente para no dañar tu relación con Leonardo? Ambas. Estoy cansada, Felipe. Estoy cansada de tanta lucha. No ha sido fácil. ni cuando estaba sola en contra de esa familia tratando de mostrar la inocencia de mi hermana. Ni mucho menos ahora que soy la esposa del hermano de Miguel Ferrandez. No ha sido fácil. Me da pena contigo, pero es que de verdad no tengo no tengo con quien más hablar de todo esto que me está pasando de todo lo que me toca soportar para mantener mi relación Irene, no es que me alegra escucharte decir todo lo que me estás diciendo pero sí saber que cuentas conmigo que somos amigos Gracias Ha sido fácil Por un lado está todo lo de Virginia pero por el otro está Alejandra en la oficina Agustina en la casa tratando de poner los niños en mi contra y ahora mi mamá en la clínica Sí, pero eres feliz, Irene y eso también es importante que cueste, sí, que cueste lo que cueste pero eres feliz Feliz Yo no sé si esa palabra se hizo para mí Yo lo intento todos los días, Felipe y sé que al lado de Leonardo puedo ser la mujer más feliz del mundo porque es el amor de mi vida Él no sabe la suerte que tiene Perdón, Irene, perdón, no, 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 no pude evitarlo Tranquilo Tú siempre me has apoyado No sabes cuánto deseo que que tú también encuentres a esa persona Un amor bonito, grande, como el que te mereces No, no, no te pongas así, Irene, por favor, no Tú eres más fuerte que todo esto Y ahorita te necesito más fuerte que nunca ahorita que estamos a punto de sacar a Virginia Mira, esa no es la Irene que yo pongo a buscar No hay una que yo pongo a buscar ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasea por aquí porque quería hablar con ustedes Pues me parece que perdió su viaje Porque lo que soy yo no quiero verlo ni escucharlo nunca más en toda mi vida María Lucía, no seas tan antipática Usted sabe muy bien que me mintió cuando me entregó el pendrive Y gracias a usted mi hermana se metió en tremendo lida en el trabajo Precisamente por eso vine porque quiero explicarte Todo fue un malentendido Ese pendrive contenía información de Virginia de tu hermana Ah, sí Pues eso no fue lo que me dijo mi hermana Irene Y usted es un mentiroso Así que le agradezco que se vaya Te aseguro que lo que yo quiero es ayudar a tu hermana También quiero aclarar todo De verdad, dame, dame la oportunidad de que te explique Sí, bueno, y yo que conozco a María Lucía ya no le va a dar la oportunidad Bueno, fíjate Si hubiésemos atendido el caso de tu hermana antes no hubiese corrido peligro de muerte anoche ¿Cómo que peligro de muerte? No entiendo Ah, es que no saben Anoche en el penal donde está recluida Virginia mataron a dos recluses Ay, ¿qué tiene que ver esas muertes con mi hermano? Bueno, al parecer todo indica que era tu hermana quien querían matar Soy de la Mirafalda Sospa, ¿qué tiene que ver? Bueno, a ver el Influencia es una pendiente El influencia con la locura y al final en comer los dos cohetes Ese tipo, Rodrigo, se veía de muy mal humor y estaba bastante molesto. No le trabajo para él. Lo que pasa es que está molesto porque mi papá lo puso en su lugar. Es más, me da lo mismo, yo no le tengo miedo. Lo que pasa es que él quiso jugar con nosotros y se le volteó la tortilla. ¿Verdad, Jorge? Yo no sé, Leo. Yo me tomaría en serio sus amenazas. Él prácticamente me dijo que sería capaz de hacerles daño. Si no le pagaban su deuda. Lo dije, Leo. Esto lo dije, hermano. Ese tipo no se va a quedar tranquilo. ¿Y ahora dónde vamos a sacar tanto dinero para pagarle? Tranquilo. Eso lo vamos a solucionar. Yo no sé, Leo. Tú me metiste en ese lío y tú me sacas. Yo soy muy joven todavía para morir. Todo por haber hecho una bendita fiesta. Bueno, pero cálmate, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi tía se ofreció en ayudarnos, pero para eso tengo que convencer a mi papá de que no la corra de la casa. Decirle que nosotros no podemos ir sin ella, que a mis hermanitos le hace falta. Bueno, ¿y entonces qué esperas? Ve ya a la oficina de tu papá y dile que tu tía Agustina es una santa, que mínimo debería canonizarla. Bueno, no sé, que la adoran, que no puede vivir sin ella. Dale. Ay, bueno, tampoco exageremos. Yo no creo que el señor Leonardo se vaya a creer ese cuento tan tonto. Bueno, estuve llamándolo toda la tarde a su oficina y no me atendió. Pero, ¿sabes? Sí, tienes razón. Lo mejor es que arranque para allá y lo esperé a su oficina. Y hable con él. De verdad que me voy a comer nada más que la gelatina, porque esa comida está horrible. Esa bría. Yo creo que ni los perros se la comen. Ay, Trinidad, por favor. Tú te quejas más que una caja de pollitos. Hazme el favor y come. Porque si quieres salir de la clínica, tienes que alimentar. Después, cuando estemos en la casa, si quieres, hacemos una parrilla en la azotea del edificio. Pero eso será después. Ahorita come. Ay, es que estoy muy decepcionada de mis hijas. Ellas haciendo su vida y yo aquí, en esta cama. Y además, me dejan que me cuide cualquier extraño. Eso no es justo. Yo no soy ninguna extraña. Sabes que siempre he estado contigo en todo. Ay, yo no estoy hablando de ti, Zulay. Usted imagínate, hoy abro los ojos y me encuentro parado aquí a Leonardo Ferrandis. Con una cara así de fastidio, revisando el teléfono y que cuidándome. Ay, no, mira, es que yo no sé cómo no me dio un infarto. Ay, bueno, pero está bien que te cuide. Él es el esposo de Irene. Y bueno, ella ya te dirá por qué no vino. Ya te explicará. Bueno, no, no hay ninguna excusa. ¿Sabes qué? Lo aguanté y se lo dije todo clarito. ¿Y qué le dijiste? Bueno, que estoy en esta cama por culpa de su mamá. Ay, por favor, Trinidad. Tú estás en esta cama por tu propia culpa. Porque te encanta vivir agobiada y lamentándote de todo. En vez de ver las cosas positivas que pasan a tu alrededor. Y bueno, y con tantos dramas y secretos, tienes para sufrir mil enfermedades. Ah, Zulay, tú sabes que mi vida no ha sido fácil. La vida nunca es fácil. Y por eso es que no es bueno tener secretos. Es peligroso porque al final todo siempre se sabe. ¿Qué me estás queriendo decir, Zulay? Mira que te conozco. Bueno, es que María Lucía está atormentadísima con eso que le dijiste de su mamá. Que yo le... ¿Que yo le dije qué? De su... No, no, no. No entiendo. ¿Qué es lo que sabe María Lucía? Yo no debería estar hablando con usted. Así que yo mejor llamo a mi hermana Irene para que me explique qué pasó con Virginia. Pero, María Lucía, si él tan amablemente te está informando. Sí, pero mi mamá me advirtió que no hablara con él. Un momento. ¿Que tu mamá te advirtió sobre mí? No, no. Todo tiene que ser una confusión. Lo único que yo pretendo es ayudar a tu hermana Virginia. Señor, si usted de verdad ayuda a recluses, yo me imagino que el caso de mi hermana no es el único que tiene. No, por supuesto que no. Las ayudo a todas. Pero tu hermana es... Es muy especial para mí. Claro. ¿Sabe qué? No le creo. Por eso traje algo y te puedo demostrar que somos muy buenos amigos. Amiga, ¿sabes? Amiga, ¿sabes Virginia? Claro, más joven. Así es, ha pasado muchos años, pero como ves, somos tu hermana y yo. Nos conocemos desde hace mucho. Teníamos más o menos tu edad y éramos muy buenos amigos. Éramos buenos tiempos. Espero que ahora sí reconozcas que la de la foto es ella, Virginia. Sí, sí, bueno, es ella, no me queda duda. Además, no lo puedes negar. Me pareces tanto a ella. Como malhumorado del señor Fernández. ¿Por qué, Sonia? ¿Te trató mal? Ni mal ni bien. Le leí la agenda de hoy, le pregunté si le hacía las llamadas pertinentes. Me dijo, me ladró más bien. Déjalas ahí, que yo las hago. Quédate tranquila, Sonia. Apenas es tu primer día de trabajo. Ya mañana se le olvida todo y comienza a darte tareas. Si lo permite. Porque nada amable que es. Quédate tranquila, Sonia. Es que tiene muchas preocupaciones. Él ahorita no solamente es la empresa, sino que tiene una esposita que... Bueno, un poco doméstica, que se diga. Y él no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Quédate tranquila. Eso espero. Tú mantente eficiente como siempre lo has hecho. Capaz si hasta te quedas con el puesto. Y tú, ¿quién autorizó tu entrada acá a la empresa? Porque te recuerdo que necesitas autorización para entrar a la empresa. Alejandra, vine a ver a Leonardo. Pues no creo que sea posible, porque no he autorizado tu entrada. Y hasta que yo no levante la suspensión, no entres a esta empresa. ¿Qué quieres? ¿Que llame a seguridad o sales por tu cuenta? ¡Gracias!